Terminó en un tiro de esquina. Le está costando a Francia y a Diego salir de ahí al fondo. Sí, yo creo que esa valentía de Diego que sale jugando bien y tocando, es de la escuela de Guardiola, que no quiere ese balonzo. Uy, llegó el primer gol del partido, golazo de Brasil. Parece que Griezmann está lesionado. Creo que sería buen momento para hacer ese cambio, ya que a un jugador lesionado en el FIFA. Uy, vemos un dos contra uno. Creo que aquí llega el... ¡Ay, qué buena salida del guardameta! Doble error. Doble error, efectivamente. Dejarlo tan solo y a la hora de definir... Sí, uno peor que otro. Se demoró un segundo de más y terminó... Sí, terminó tirando el balón. Y cerramos con broche de oro con el de México contra Chile. Ahora que tenemos acá a César. César, comentamos un poco el tema de las lesiones en el... Uy, a ver, perdón, que acaba de caer el 2 a 0. Acaba de caer ese 2 a 0. Y la celebración de... Y qué feliz. Es el de Neymar, eh. Es la celebración del jugador. Está aprovechando que el arquero lejó el hueco para tapar el fuero cruzado y ya con eso pone el 2 a 0 en el minuto 87. Que si aquí no puede ser el tercero, qué barrida hace Diego. Y digo, puede ser una expulsión de Varane, pero evita la tercera anotación. A ver si no se va Varane del encuentro. Y sí. Creo que... A ver. Ay, roja directa. Es roja directa. Era para roja, César. ¿Te parece tarjeta roja? Es que es último hombre. Ahí está. Ha cambiado... Ha cambiado la reglamentación de FIFA que cuando marcan un penal le sacan amarilla. Pero aquí como fue Tiro de Libra, pues sí le sacó la roja directa. Ay, bueno. Y encima de la roja directa cae el 3 a 0 que ya creo que si antes era difícil, ahora es imposible esta remontada. 3 a 0 con 1 menos. Evita que Diego pueda en este caso tener el jugador controlado para poder intentar quitar el balón. Y otra. Esa es la desesperación ya de... Uy, pero... Y roja. Tiene que ser. ¿Será roja? Tiene que ir. No, no. Adiós. Se va a la inglesa. Se queda sin centrales. Se queda sin centrales. Doble roja. El campeón del mundo sin centrales. Alguien sabe... Sin centrales. Yo quiero que la producción me averigüe si el apellido de Diego por casualidad es Ramos. Porque este récord que ha montado en el certamen, a lo que va de certamen, es como para hacerse preguntas. ¿Tendrá algún vínculo con aquel jugador Ramos que tanto le gustan esas tarjetas rojas? ¿O será Carnichero? Lo mejor que le está pasando a Francia en este momento es que quedan tres minutos para que se acabe el partido. Porque es una pesadilla lo que está pasando con Francia, el 3-0 de Brasil, penal ahora y dos jugadores menos. Vamos a ver si la hace la panenga, ¿eh? A ver, menos mal que solo faltan tres minutos porque... Sin dos centrales... Ah, le engañan. Ah, no, no. Fue por la definición segura. Sí, le engañan la arquero y ya marca ahí. Después de haber visto lo que pasó en aquel penal de Bombita en el partido de Perú. No es el... Fíjate que vemos a un Francia ya con nueve hombres, ya pidiendo que se acabe el encuentro. Y ahí está la manita de Brasil. Ni siquiera la manita, lo que estaba esperando que se acabe. Sí, llegaron cinco goles para el equipo del día. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.